¿Cómo ver mi puntuaje de crédito en Wells Fargo? Wells Fargo ofrece a sus clientes la posibilidad de monitorear su puntuación de crédito de manera fácil y gratuita. Esta herramienta puede ser muy útil para tomar decisiones financieras informadas. Pasos para ver tu puntuación de crédito Inicia sesión en Wells Fargo Online. Accede a tu cuenta de Wells Fargo utilizando tu nombre de usuario y contraseña. Busca la sección de crédito. Una vez dentro de tu cuenta, busca la sección relacionada con el crédito. Esta puede llamarse crédito, puntuación de crédito o algo similar. Generalmente se encuentra en el menú principal. Accede a tu puntuación. Al hacer clic en la sección de crédito, podrás ver tu puntuación de crédito Ficomarca registrada. Esta puntuación es una representación numérica de tu historial crediticio y se utiliza por muchas instituciones financieras para evaluar tu riesgo crediticio.